Los conocidos soñadores. Vamos a hablar con la abogada de inmigración, Noelia Ramos, para preguntarle qué es lo que está ocurriendo, qué pasa con esta renovación o con estas nuevas aplicaciones. Son valederas, son aceptadas. ¿Cuál es ese cambio para estos jóvenes? Cerca de 800 mil soñadores que actualmente tienen una oportunidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos y a muchísimos de ellos les ha cambiado toda su vida por esta gran oportunidad que se dio hace muchos años del DACA. 2013, ya son 7 años. 2013 fue en noviembre, recuerdo que fue en noviembre del 2013, sí, 2013 creo que pasó este aviso y yo creo que eso no se puede quitar porque perjudicaría a una cantidad muy grande. Cerca de 800 mil soñadores. Entonces, deberían de buscar nuestros políticos. Yo siento que los políticos hablan y hablan y al final no están haciendo nada de la comunidad. Bueno, y vamos a verificar que tengamos ya en línea telefónica la abogada Noelia Ramos. Muy buenas tardes, abogada. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Aquí estamos en vivo en Cadena Azul 1550M y queremos saber, abogada, la noticia del día, de la hora, no sé de qué le podríamos decir. ¿Qué está pasando con DACA y esto que ha dicho el presidente Donald Trump? Bueno, desafortunadamente, Wendy, se siguen dando las sorpresas y sorpresas no muy, no muy agradables con respecto a la toma de decisión que tiene que ver casi con todo lo que tiene que ver con inmigración. Efectivamente, la administración Trump decidió hacer esta extensión de un año, lo cual es completamente fuera de lo que ya se había propuesto en la última decisión con la Constitución Suprema. Era básicamente que el plan de querer quitar DACA no iba a poder suceder porque era arbitrario y que todos podíamos proceder con las aplicaciones. De ahí venía mi temor de poder aconsejar a las personas, a los nuevos aplicantes, que introdujeran su nueva aplicación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, mientras Yusin no dé los lineamientos del procedimiento, no es simplemente llenar la aplicación y enviarla. ¿Me entiendes? Siempre hay un riesgo. Y además de eso, estamos dándole toda la información también al gobierno, que desafortunadamente vemos que no está realmente siguiendo los lineamientos. ¿Y qué puede pasar ahora? Simplemente se les abre un caso de deportación a esas personas que inocentemente pudieron estar muy contentos de aplicar. ¿Ve? Entonces, por ese lado, no sabemos lo que va a pasar con las que ya aplicaron. Por el otro lado, sabemos que solo va a haber una extensión hasta este momento. Las demandas, por supuesto, Wendy, a la orden del día. Como se ha venido demandando en cada proclamación que se ha venido dando, pues obviamente esto va a ser lo mismo. Van a haber demandas, vamos a tener que esperar que la Corte tome una decisión con respecto a esta última acción y poder entonces guiar finalmente qué es lo que va a pasar. Pero en este momento las noticias no son muy buenas. Increíble, abogada. ¿Y qué podemos decir del caso de los asilos? Y es una pregunta que siempre la hacemos, pero ¿ha habido algún tipo de cambio en este tema de los asilos? Bueno, recuérdense que ahorita estamos por iniciar el cambio en agosto 21 con respecto a los permisos de trabajo, lo cual es un gran cambio a lo que ya se estaba acostumbrado a poder aplicar a un permiso de trabajo en los primeros 150 días después de haber introducido la aplicación. Ahora no, recuérdense que todas las aplicaciones recibidas después de agosto 21 van a aplicarse la nueva ley. Es decir, la utilización se puede tomar el tiempo, ya no están obligados a entregar ese permiso de trabajo a procesarlo, sino que ellos se pueden tomar el tiempo que necesiten, y el cual sabemos que no puede ser algo muy corto. Entonces, eso creo que es una de las afectaciones más fuertes, aparte también de los otros cambios donde se les está permitiendo una discreción más grande a las personas que reciben a los migrances, como por ejemplo el borde o el patrón, que se sienta por el borde o por el aeropuerto, definitivamente hasta qué punto van a entrevistar y tomar determinaciones después de ser transferidos a un centro de detención. Es decir, tienen cambios muy fuertes, y muy fuertes, con consecuencias graves para deportaciones inmediatas. Bueno, una situación delicada, abogada definitivamente en el área de inmigración, pero sabemos que para eso siempre contamos con su asesoría profesional y donde nos podemos comunicar directamente con su oficina. Siempre nos pueden contactar al 786-3008-117 o coordinar una cita para poderlos atender en la oficina del Doral, en la 3105 Norwez, 107 Avenida, la suite 506A Doral. Bueno, con mucho gusto los atenderemos. Muchas gracias, abogada, siempre por su gran orientación en la comunidad inmigrante, y seguiremos en contacto. Claro que sí, un saludo, cuídense mucho. Igualmente. Bueno, hablamos de todo, son noticias adelantadoras, un poco no alentadoras, pero tenemos que continuar en este barco, como decimos, con tantas cosas que están ocurriendo. Pero como lo decíamos esta mañana, hay que siempre hablar más de lo positivo que de lo negativo, porque a veces tú hablas con personas que quieres darles un pañuelo para llorar. Así es. Hay que ser un poco optimista.